En busca de lograr la reactivación económica de los comercios de la capital de Colima, entre este periodo de Semana Santa y el Día del Niño, el Ayuntamiento y la Cámara Nacional de Comercio anunciaron acciones culturales y de mejora de imagen para mostrar lo bonito de Colima, una de las ciudades más afectadas por los ataques violentos que se han dado desde enero pasado. En conferencia de prensa encabezada por el presidente de la Canaco, Luis Hurtado, y la alcaldesa Margarita Moreno, lanzaron la campaña Hay que cambiar el chip, que busca involucrar a la ciudadanía en la difusión de los atractivos turísticos de la capital. La presidenta municipal invitó a promover Colima como un paraíso con mucho que ofrecer en escenarios y gastronomía y a difundir su campaña oficial Come, Ama y Vive Colima. La reactivación económica y la atracción de turistas se anuncian sin que el gobierno de la alcaldesa Moreno haya realizado nada extraordinario para proteger a los ciudadanos de la violencia extrema que se vive desde el 25 de enero pasado, según la propia información proporcionada a una solicitud de información de Noticel Colima.